La poesía se nos hace presente en cualquier realidad, en cualquier objeto por pequeño e insignificante que sea. Os voy a recitar hoy un soneto de Rafael Morales titulado Cántico doloroso al cubo de la basura. Tu curva humilde, forma silenciosa, le pone un triste anillo a la basura. En ti se hizo redonda la ternura, se hizo redonda, suave y dolorosa. Cada cosa que encierras, cada cosa, tuvo esplendor, acaso hasta hermosura. Aquí, de una naranja se aventura su delicada cinta leve y rosa. Aquí, de una manzana verde y fría, un resto llora zumo delicado, entre un polvo que nubla su agonía. Oh, viejo cubo sucio y resignado, desde tu corazón la pena envía, el llanto del humilde y lo olvidado.